Hola, les cuento lo que me pasó el fin de semana Al fin de semana salí con mi mamá al supermercado Y tuve que esperar media hora para que me dieran un carrito de supermercado Ya que adentro estaba muy lleno y la gente además aparte estaba comprando Un montón de papel higiénico y más cosas como si el coronavirus le diera diarrea a la gente O algo así como que ¿Qué? Y dejen de comprar tanto y piensen en los demás No exponerse y lavarse las manos, o sea es obvio lavarse las manos chiquillos Señores, se ha escapado el maruchano Elija, ¿qué hay? Elija la variedad Y espero que les haya gustado este vlog Y si quieren un vlog nuevo o otro más Díganme por ahí Chao